¡Suscríbete al canal! Después de la segunda prueba a Lixmen, a este Anorith Y vamos a configurar un equipo ya para ir full serio Entonces, Maskerine se va a quedar 100% abriendo Tauros creo que lo voy a mantener para la doble intimidación Aunque los ataques no me gustan mucho los que tiene Pero lo voy a mantener por eso, para el doble cambio con intimidación y demás Entonces, Sylveon tiene que entrar al equipo 100% Lo vamos a cambiar por Barry, por Luxio Delfox está demasiado bajo de nivel Ariados podría estar bien Sobre todo para el combate doble que se viene justo ahora Voy a sacar a Ariados un momento Lo vamos a sacar por Bullpix Y creo que voy a ir así de momento Aparte, si puedo hacer gran parte de la prueba con Ariados Estaría muy bien Aunque en el combate doble, si saco a Tauros Maskerine sería doble intimidación Pero creo que voy a hacer solo una Y voy a hacer Maskerine Ariados por la avalancha Creo que voy a abrir así Lo malo es que tendría mucha debilidad a fuego porque estoy sacando dos bichos De hecho, que cojones, creo que tengo A ver, mi equipo tiene debilidad a fuego por dos Eléctrico por dos, por tres Si me saca un Pokémon tipo fuego eléctrico estoy bastante jodido Estoy un poco jodido, sí Vale, vamos a curar por aquí Y vamos a ir directamente a la segunda prueba No se iría antes a hacer algunos combates por aquí A ver, soy level 9, 55 55, what the fuck Dependiendo del peso del Pokémon el daño aumenta Eso era con cuerpo pesado, ¿no? Voy a algún ataque más Vale, vamos a... Creo que este no era un entrenador Vale, si derroto a todos los entrenadores de la ruta 5 Puedo pelear contra este Que es lo que voy a hacer Pero antes recordaba bien el combate doble Y ahora acabo de recordar que a la izquierda Vamos a tener un combate contra Gladio Y me encanta la host del combate contra Gladio Vamos a hacer el combate doble este Vamos a quitar el turbo Y vamos a ver que me sacan Podría haber abierto con doble intimidación Pero he preferido abrir tonelariados por hacer avalancha Si sale alguno de fuego voy a estar todo Jellicent y Poipol Añadiendo legendario por aquí Porque Poipol es un ultraente O sea, más uno Menos mal que es Poipol y que no es Naganadel Si llegase a Naganadel estaría bastante jodido Poipol es veneno puro Y luego Naganadel es... Que es la evolución Es dragón veneno A ver, vamos a... Ahí está, el contador del legendario Muchas gracias Sandin Ya lo iba a poner yo Y Jellicent creo que era fantasma agua O... Fantasma seguro Lo del agua no lo tengo muy claro Vale, entonces veneno y fantasma agua Voto planta a Jellicent porque es de agua Entonces he confirmado que es de agua el Jellicent Es agua fantasma Y con Ariados voy a hacer el avalancha O puntada sombría No, pero eso sería el Jellicent y el Jellicent se va a morir igualmente Vamos a hacer... O el poder Z ¿Era el normal o...? Nah, el normal Se lo puede hacer al Poipol Creo que voy a asegurar la muerte del Jellicent con avalancha Aunque le he hecho un ataque muy efectivo con Kundal No puedo asegurarme la muerte de los dos Porque le saco mucho nivel El Jellicent está muerto 100% Voy a hacer carrera retirada al Poipol Creo que los mato a los dos Voto planta Debería morirse al Jellicent 100% Casi, tenía que haber hecho avalancha Aligerar para Poipol Sube mucho su velocidad Así que si no lo mato de one shot Va a atacar primero al siguiente Látigo ignio Hostia, ataque tipo fuego ¿Aguanta? Vale, lo aguanta Menos mal Látigo ignio Creo que va por físico Y Jellicent creo que va por especial Así que menos mal que aguanta Iba a hacer la mierda esta del movimiento Z Pero paso Vale, haría dos con subcarrera arrolladora Ya la hemos visto Así que la vamos a pasar rápido Y espero que lo mate de una Creo que Poipol En esta fase no tiene mucha defensa Aunque luego en la gana del Creo que te han quedado bastante Vale, sobreviven los dos Ahora Poipol va a ser más rápido que yo Y sé que tienen Un ataque de fuego Látigo ignio Ariados no lo ha quitado mucho Por la diferencia de nivel Pero bueno Y a Kundal Menos aún le va a quitar Aunque Kundal no tenía mucha defensa Tampoco Vale, Jellicent se va a morir con Boto Planta Y por si acaso fallo el Boto Planta Voy a hacer Avalancha Que igual les pego a los dos Cede paso Eso nunca lo he visto Jellicent enemigo ha decidido aprovechar What? O sea, se ha potenciado la velocidad Y luego le ha cedido el turno a Jellicent Ha utilizado una mecánica de combate Doble, pico de puta Vale, Jellicent se muere Y ahora con el Avalancha No sé yo si va a morir el Poipol Kundalph al 25 Tengo que relajar al Kundalph Porque como suba al 28 Es de mis mejores Pokémon ahora Top 3 Como se me pasa No lo voy a poder utilizar Hasta bien Se muere con la Avalancha Como se me pasa No lo voy a poder utilizar Hasta el Kahuna Y no me puedo permitir Prescindir del Masquerain Vale, combate doble superado No ha sido difícil al final Pero yo que sé Es en plan Eso del C de paso Tengo que investigar a ver que es Ahí están a la izquierda Gladio con Tilo Va a ser un combate contra Gladio De hecho Gladio es De los personajes que más me gustan De esta edición Vale, tenemos un combate arriba Creo que tenía Un objeto por la Eso, les recordaba este objeto oculto Vale, y esa MT Que creo que nunca volvía por ella En ninguna de las ediciones Tengo este combate Y el combate de arriba Contra el equipo ¿Cómo se llama? El Team School Vale, estoy abriendo con Estoy abriendo con Kundalph Tiene demasiado nivel Vamos a abrir con Stevenson Vale, vamos a hacer este combate El combate de arriba El combate contra Gladio Y ya la prueba contra Nereida La prueba de Nereida La segunda prueba Que en la edición de Ultramoon Era de los Bushiwasis Y el dominante Era un Arakwanis Aquí no sé cuál sería El dominante De la versión original Pero está randomizado Así que tampoco Lo voy a saber ahora Nos saca un Gwidel A estas alturas Ya sacándome Vamos a meterlo con un Agarre Le pegamos por Staff Aparte le bajo El ataque físico Y a tomar por Colón Me gustaría muchísimo Tener un Bidrill Que es de mis Pokémon favoritos El Bidrill Le metemos con Agarre Y debería caer Eso es De One Shot A ver Esta es una nueva ruta Eh Ostias Voy a mirarlo Porque puede Y Optigeri Que malos recursos Tengo de Optigeri Tío Ah Voy a mirarlo Porque puede que Que sea captura Muchas gracias Por decirmelo Voy a mirarlo A ver si hay ruta nueva Por si puedo capturar Vale Optigeri Tipo agua Yo tenía puño Trueno Con Bullpix Bueno si no Me voy a quedar Con Stion Shot Que malo recuerdo Me da este Optigeri De mierda Vamos a meterle Un Agarre Y de One Shot Debería irse Aunque creo que Tiene bastante defensa Si Solo le quito la mitad Giro fuego Vamos a meter Turbo Porque eso está controladísimo Ya De 3 Cabrón Al final me baja Vale Tiene el pozo Esteban son un zoom Un poquito Y vamos a mirar Si es ruta nueva Porque importante Lo de la captura Vale Este es el rancho Hanna Y lo de antes Era ruta 4 Si esto es ruta 5 Ruta 5 Podemos capturar Muchísimas gracias Lixman Porque se me había olvidado Que podía capturar aquí No me ha salido Ningún Pokémon salvaje En las hierbas Porque si me hubiera salido Uno Tendría que capturar El que me salió Creo que no me ha salido Ninguno Pero si no Tendría que Volver atrás El stream Lo miraré Lo miraré Si eso Luego voy a capturar El que me salga Y si por lo que sea Deja mal Capturaré El que Creo que no me Vale Ahí me dicen Que Creo que ese pulgar Arriba Es que No había No me había salido Ninguno Así que No te ha salido Ninguno Vale Perfecto Perfecto Vale Entonces Casi me dejo Una captura Gracias al X-Men Que no me la he dejado Porque me jode muchísimo Dejarme capturas El siguiente Pokémon El Pokémon de la Ruta 5 Es Laudref Creo que era la No Tiene una evolución más Este bicho Era normal Puro Creo que se especializaba En ataques sónicos Pero como van a estar Randomizados Probablemente no tenga ninguno Creo que es normal Puro No sé si era No sé en qué destaca Este Pokémon Solo sé que es normal Puro Y que me leí su entrada De la Pokédex Y que eso Que hace ataques sónicos Pero Es cedísimo No me gusta nada De diseño Si alguien lo quiere Que me lo diga por el chat No sé Cuáles serán Los puntos fuertes De este Pokémon Y creo que tenía Una evolución Todavía después de Porque me suena que tenía Las Los altavoces Esos que tienen Por una lejera Como más grandes O sea Este tiene que ser La primera evolución O evolución intermedia Vale Si No estoy equivocado Tipo normal Vamos a tirarle Una Super Bowl De golpe Bueno Una Pokémon normal De golpe No sé si es normal Algo más Pero normal Estoy casi seguro Que es A ver Me tengo que retirar Por el stream Big Que sigas bien Un saludo gente Muchísimas gracias Kundal Y muchísimas gracias De nuevo Aparte por pasarte Por esos bits Que has donado Al principio Muchísimas gracias Tío Siempre te he pasado por aquí Aparte siempre me animas El puto stream Tío Así que muchísimas gracias Tío Y que te aproveche la cena Y que te aproveche O sea Y que descanse mucho Esta noche Tío A ver Ya miro la Wikileaks Vale Muchas gracias Elixman Tío Voy a intentar capturarlo Aunque Hostia No sé que ataque Me ha hecho Que Cuerno certero Me quedaba poca vida En Tauros O algo así Estaba Ah vale Guau Estaba leyendo el chat Y Y no me estaba No estaba atento Al combate Cuerno certero Es tipo acero Voy a sacar A Luder Vale Ahora bien Zona mágica Hostia La primera vez que veo eso Quería que era la misma animación Que la Trick Room Pero Pero no era para nada eso Con un doble rayo Lo mataré 75 Demasiado Va imán Le voy a tirar el boss Directamente No me la juego Va a salir con el Turbo Uno Vale Nada Tengo que Tengo que dormirle Vamos a cambiar a Hostia No tengo a Barry En el equipo Que putada Tendría que pegarle Con algo Para no matarlo Pero es que No sé exactamente Con qué Cantor Keiko Avalancha Girobola Creo que con doble rayo Lo voy a matar Voy a intentarlo igualmente Vale Si no sale critical Puedo pegarle otro Perfecto Vale Vamos a tirar directamente Ya la ball Voy a quitar el Turbo Vamos a meter una Me voy a guardar la super Voy a meter una normal Estando en rojo Debería poder capturarlo Tipo normal Y a nivel 40 Evoluciona Explode Sabía yo que tenía una evolución Otro más Que me evoluciona A nivel 40 Gente Ya tenemos al Axiu Tenemos al Anorith El Axiu Axiu se llamaba Creo que se llamaba diferente El que evoluciona A Haxorus Que evoluciona al 38 Y luego al 48 Luego a Anorith al 40 Y este Este A Explus al 40 Me están tocando Primeras evos Que evolucionan muy tarde O sea Lo que quiere decir Que van a ser Pokémon Que no voy a poder Casi prácticamente utilizar Porque van a tener estadísticas Muy bajas Al principio de la partida Me lo voy a tener que guardar Hasta que pueda Hasta que el siguiente Cajuna me permita subir A nivel 40 Y pueda evolucionarlos Vale Vamos a ver si alguien En Youtube O en Twitch Quiere el mote del Outdress Parece que por aquí ¿No? Así que vamos a ir Directamente a Discord A ver quién A quién se lo puedo dar Y se lo vamos a dar a Se lo vamos a dar a Vale A NickBlitzBoss Que lo tengo por aquí ¿Quieres poner el mote del Outdress? Sí A ver si me cabe Que me parece que En otro En otros streams Le intenté poner el mote Y no me cabía entero Vale NickBlitz Cabe justo además Cabe justísimo NickBlitzBoss Colega Colega mío De hace mucho tiempo Sería el mote de este Outdress Que va a evolucionar En Explosión El 46 que llego Y vamos a ver los datos De este Pokémon Y muchas gracias a Lixman Por recordarme que aquí Podía capturar Porque si no se me hubiera Se me hubiera ido a la mierda La captura Insonorizar Creo que esto era Que era inmune A ataques de tipo sonoro Su elemento acústico Eso es La protege a movimientos Que utilizan el sonido Lo aero Chorro lanzó un chorro de aire Que suele dar un golpe crítico Es de tipo volador Potencia 100 Precisión 95 Por especial Y este Pokémon Parece que va Por especial Y tiene la naturaleza Eh Ah vale no Es por la naturaleza Igual iba por Por ataque físico Pero como tiene la naturaleza Mal el físico Y viene en defensa especial Ahora tiene más ataque especial Que ataque normal Pero bueno Parece que este aero chorro Le pega bien Con el ataque especial Que tiene Luego cuando acertelo Por físico No falla nunca Tipo a cero Y ante falso Baja mucho la defensa especial El objetivo Y zona mágica Lo de los objetos Vale Me convence el aero chorro Y todo lo demás Un poco no Pero bueno Ya irá aprendiendo Cosillas nuevas Aparte Si veo que El enemigo Utiliza Bombas sónicas O ataques De tipo sonoro Siempre puede sacar Al explod y Ser inmune Así que está bastante bien Vamos a meterlo En la caja Y lo entrenarán Más adelante A ver Según las estas bases Son muy malas Pero con el explod Multiplica sus stats Si porque Por eso digo Que hasta el nivel 40 No voy a poder utilizarlo Porque Todos los Pokémon Que son de primera evolución Y evolucionan tarde Y demás Van a tener bajas estadísticas Hasta que Hasta que pueda utilizarlos Un poquito más Así que de momento Lo voy a dejar En la caja Hasta que pueda evolucionarlo Vale Vamos a hacer Los siguientes combates Tenemos aquí Creo que esto era Un combate Único No era combate doble Vamos a abrir Con Con Sergio Aunque esté un poco Bajo Con Ariados Y creo que después De este combate Antes del combate Contra Gladio Voy a ir a curar Porque estoy un poco Un poco la uya Vale No hay combate aquí Tenemos que hacer Antes el de El de Gladio Creo Vale Entonces voy a ir a curar Directamente Que está aquí Bastante cerca Curamos con Buildtank Y vamos a hacer Directamente el combate De Gladio Aquí lo voy a hacer Voy a quitar el turbo Porque de hecho Aquí hay una frase Que me mola bastante Y no recuerdo Como era Exactamente Ahora es Tío misterioso Que no lo conocemos Dice Estás tomando esto En serio Parece que están Combatiendo y demás Y como Tilo Sula de todo No O sea Le da igual Parece que le da igual Perder y demás Vale Voy a pasar esto Hasta que Tienes pendiente ¿Quién lo pregunta? Vaya Veo que sale Guardado En la espalda No está mal Siempre Me gusta mucho Hacer esa Respuesta Todo lo demás Con turbo Ya me da igual Y la música La voy a dejar Sin esto Porque me encanta También Voy a hablar un poquito Play de último Es culto De la sociedad Tienes ¡Suscríbete al canal!